Muy buenas, para finalizar la serie de cómo criar gusanos de seda en casa hoy vamos a hablar ya de los últimos cuidados y su reproducción Antes de realizar el capullo de seda, la larva cambia un color más claro tiene tintes rosados en la zona interior y parece algo flácido también expulsa unos líquidos como verdes y marrones no os preocupéis de que esté enfermo o nada parecido simplemente es el paso para empezar a hilar es recomendable ir cambiando el papel todos los días en esta fase notaréis también que dejan de comer un poco y que empieza a dar vueltas por la caja buscando un sitio para formar su capullo lo mejor que podemos hacer es proporcionarles hueveras o ramas ya eso al gusto de cada uno donde puedan encontrar tres puntos de apoyo para generar su capullo este está en el proceso como podéis ver y aquí hay otro que ya va más avanzado veis que se mueve ahí dentro y los demás prácticamente ya están todos terminados suelen empezar más o menos a la vez pero ya depende de cuando nació cada uno y una vez nazcan las mariposas estas no necesitan alimentarse nacen con todas las reservas necesarias para realizar su función que es buscar pareja y poner huevos bueno tenemos aquí la suerte de ver en directo como están haciendo una antes de nacer segregar un liquidito por la boca para deshacer el capullo de seda y salir por ese agujero en esta fase podemos ayudarlas un poquito así para que lo tengan más fácil vamos a ir allá vamos a ir allá muy bien si veis que son un poco torpes nada más nacer es normal no os preocupéis bueno una vez que están listas y las observamos con paciencia puede que tengamos la suerte de ver el ritual que siguen y es que es como una especie de danza que revolotean unas alrededor de otras para antes de comenzar el apareamiento la forma de reconocerlos podríamos ver que el macho tiene unas antenas en forma de peine muy grandes para recibir las hormonas feromonas mejor dicho de la hembra y la hembra sin embargo tiene las antenas más pequeñitas pero un abdomen más grande debido al transporte de huevos de 300 a 500 aproximadamente aquí veis los capullos vacíos una vez tengamos las mariposas fuera de los capullos es aconsejable con la ayuda de la mano simplemente colocándola delante ellas lo reconocen y suben no no tiene ningún inconveniente en subirse contigo veis y las puedes transportar con facilidad ver que bonita la cogeremos y la colocaremos en sitios donde no molesten a otras mariposas que quieran nacer es mejor no tocarle las alas ni dañarle nada como he leído en algún en algún artículo que se pueden coger yo prefiero evitar dañarla en lo mínimo si ellas se dejan transportar así mucho mejor y bueno ya está no tiene más historia el tema de la copula será más adelante se engancharán hembra y macho se transmitirán sus genes y como consejo final es que cambiemos las servilletas por folios ahí pondrán los huevos conforme mueran las mariposas las iremos retirando por higiene una vez los huevos vemos que empiezan a tomar un tono oscuro podemos recortar el folio y almacenarlos hasta diciembre más o menos que por esas épocas ya los meteremos en la nevera para que se conserven fresquitos y ya está espero que os sirva el tutorial os guste si os animáis a criar es una experiencia bastante bonita sobre todo en esta última fase es preciosa la mariposa y ya está no hay más espero que os guste lo disfrutéis con los chiquillos si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y nos vemos en próximos vídeos